El amor es importante El amor es importante, molestidad mediante Bueno, que ya vamos, si no hay sinceridad No es tan bueno decir que te quieres Tienes que saberlo demostrar Si crees que no sale el sol cuando no estoy Necesitas de mi ser para tu ser Si sientes que te falta el aire A punto de amiciarte Y que más tus sentidos estás enloquecer Pues entonces has diferenciado Puros sentimientos del placer Ciertamente el amor es un duelo Es abrir el cielo y hallar tu vergués Porque considero que es puro y es todo Encontraré el modo de cumplir y tener Pero solo que en este desarte Aprenderé el arte de querer Yo no te culpo por tu forma de sentir Pues soy humano y no soy quien para juzgar Más ya de ser tu referente Amar completamente Es dibujar tus sueños en la realidad Las cadenas que pinta el deseo Más que aferran a la libertad Échale mano a la simpleza del sabor